a todos mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Mariel Sahil. Hoy voy a hablar sobre la prueba de la alicina, una prueba muy importante en el laboratorio de microbiología. Sobre todo para los estudiantes de bioanálisis, mis futuros colegas, quiero explicarles muy bien cómo se debe desarrollar esta prueba y cómo se debe interpretar también. Vamos a hablar un poquito de la historia. Este medio fue creado por Edward y Faiz, basados en la fórmula de Falco. Originalmente esta prueba fue creada como un caldo y que contenía pectonas, extracto de levadura, glucosa, por supuesto la alicina que es el sustrato principal, el indicador de pH que en este caso es la púrpura de bromocresol y agua destilada. Luego estos señores le agregaron agar-agar, citrato férrico de amonio y diosulfato sódico. Estos elementos ya lo vamos a decir más adelante, le agregaron un toque especial al medio que le hace tener otras propiedades. Fíjense, la prueba básicamente en qué consiste, qué queremos nosotros saber con esta prueba. Estamos buscando saber si el microorganismo que estamos estudiando es capaz de descarboxilar el aminoácido lisina, es decir, si esta bacteria tiene o no una enzima llamada lisina descarboxilasa. Pero también, aparte, tenemos otros microorganismos que son capaces de desaminar el aminoácido lisina, es decir, que van a tener una enzima llamada lisina desaminasa, como por ejemplo el género Proteus. Sin embargo, una lisina desaminasa positiva quiere decir que la prueba de LIA está negativa. ¿Por qué? Porque estamos buscando en la prueba de LIA, buscamos es la descarboxilación de la lisina. Ahora, que algunos microorganismos tengan la capacidad de desaminar la lisina como lo hace Proteus, dando un color muy característico, color rojo o granate o vino tinto, es otra cosa. Sin embargo, la mayoría de las bacterias que son lisina descarboxilasa negativa dan otra visión en el tubo, que ya lo vamos a decir más adelante. Adicionalmente, la composición del medio permite evidenciar que si el microorganismo es capaz o no de producir sulfuro de hidrógeno, ya lo vamos a decir por qué, quienes son los responsables de ello. Y finalmente, algunas veces se puede ver si el microorganismo es capaz de producir gas a través de la fermentación del carbohidrato que está presente. Fíjense, para entender mejor cómo es el fundamento de esta prueba, vamos a ir describiendo cada uno de sus componentes. Fíjense que contiene pectones y extractos de levaduras. Esto lo que permite es dar una base nutricional, ser una base de energía donde el microorganismo es capaz de crecer en ese medio tomando pues nitrógeno y carbono de estos elementos como fuente de nutrientes, como un nutriente. Ahora bien, fíjense que tiene glucosa. La glucosa en este medio es completamente necesaria porque ella va a ser la encargada de acidificar el medio para que se pueda dar la reacción de la lisina descarboxilasa. Es decir, si el medio no está ácido, la lisina descarboxilasa no puede actuar de la manera correcta. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esa glucosa va a ser fermentada por estas bacterias que tengan la lisina descarboxilasa? Bueno, si lo sabemos, ¿por qué? Resulta que esta prueba LIA está diseñada para la identificación de bacterias de la familia Enterobacteriaceae. Por principio se sabe que toda bacteria perteneciente a esta familia tiene la capacidad de fermentar la glucosa. Es un principio básico, todas fermentan glucosa y al igual que podemos decir que la mayoría de ellas no no tiene oxidasa o no produce una oxidasa positiva, es decir, son oxidasa negativa y tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Esas son tres cosas importantes que se deben saber sobre lo que son las familias Enterobacteriaceae. Entonces sabemos que esa fermentación de la glucosa se va a dar, bien sea que la bacteria sea LIA positiva o LIA negativa. Ahora bien, es muy importante que sepamos que la prueba de LIA no se puede leer antes del tiempo necesario de incubación, porque como estamos viendo, primero debe haber esa fermentación de la glucosa para que luego pueda actuar, si está presente, la lisina descarboxilasa. Entonces, si nosotros a mediados de 10 a 12 horas queremos leer la prueba, vamos a tener un falso negativo allí, porque el tubo probablemente va a estar completamente amarillo. ¿Por qué? Producto de la acidificación de la fermentación de la glucosa. Ahora bien, hay que darle un tiempito más para que pueda actuar la descarboxilasa, la lisina descarboxilasa, y entonces se produzcan las aminas que van a alcalinizar nuevamente el medio y por eso es que el indicador de pH vuelve a virar a morado, ¿ok? Que era el color original que tenía el tubo. Entonces, luego tenemos la lisina, la L-lisina, que es el aminoácido, es el sustrato principal de esta prueba, y donde vamos a ver, pues, si la bacteria es capaz de descarboxilar o de desaminar, o ninguna de las dos. El indicador de pH, ya dijimos que era el púrpura de bromocresol, es el que nos va a decir cuándo hay esos cambios de pH, bien sea por la producción de ácidos o por la producción de álcalis. Ahora bien, el citrato férrico de amonio y el tiosulfato sódico son importantes para detectar aquellas bacterias que son capaces de producir sulfuro de hidrógeno. Fíjense bien, estas bacterias tienen una enzima que se llama tiosulfato reductasa. Esa tiosulfato reductasa tiene la propiedad de reducir al tiosulfato y producir sulfito y sulfuro de hidrógeno. Pero el sulfuro de hidrógeno es una sustancia que es gaseosa e incolora. Entonces necesitamos un revelador que nos permita hacer ver a ese sulfuro de hidrógeno que está allí presente. Esta función la cumple el citrato férrico de amonio, que va a reaccionar con el sulfuro de hidrógeno, forma entonces unos sulfuros ferrosos que son de color negro, un precipitado negro visible muy fácilmente observable. Sin embargo, tengo que decirles que a pesar de la propiedad de este medio, LIA, para la visualización del sulfuro de hidrógeno, no es el medio ideal para verlo. Porque algunas bacterias, aun cuando tienen la capacidad de producir sulfuro de hidrógeno, pudieran no verse. ¿Por qué? Porque como este medio necesita la acidificación por medio de la fermentación de la glucosa, a veces esa acidificación interfiere un poco con lo que es la producción de sulfuro de hidrógeno. Entonces se prefieren otros medios como el zinc o el clíger para la visualización del sulfuro de hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar esta prueba? Oigan bien, oído el tambor porque siempre hay dudas. La descarboxilación de la lisina se lee, como les dije, a las 24 horas de incubación, inclusive si a las 24 horas está negativa, se puede dejar incubando 24 horas más. Vamos a ver, podemos ver un fondo amarillo con una superficie morada. Ojo, esa superficie morada no es indicio de positividad. Muchas veces malinterpretamos y decimos, mira, se está colocando, se está poniendo morado en la superficie, se está poniendo positiva. Cuidado con eso, porque ese morado que está en la superficie o que se ha alcalinizado, ¿verdad? Esa parte, es producto de la utilización de las pectonas, ¿ok? Pero no es por descarboxilación de la lisina porque tenemos un fondo amarillo. El fondo es el que determina, realmente es el que nos va a decir cómo está la prueba, si está positiva o si está negativa, ¿ok? Así que mosca con eso. Entonces, otra cosa importante es que esta reacción es irreversible, es decir, si esa prueba nos da negativa, podemos dejarla 24 horas más y ver si hay un cambio allí porque la reacción haya sido un poco más lenta. Pero si ella dio positiva, usted la puede dejar 24 horas más y ella se va a quedar positiva, ella no puede revertirse otra vez a ser negativa porque la reacción es irreversible. Otra cosa que podemos ver, la desaminación de la lisina, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, generalmente se observa un fondo amarillo y un bisel rojo granate o vino tinto, que es lo que nos da la prueba pues de que allí estaba presente la descarboxilasa, perdón, la lisina desaminasa, pero sigue siendo una prueba negativa para la descarboxilación de la lisina, ¿ok? ¿Quiénes dan una desaminación de la lisina? Bueno, algunas cepas de proteo, ¿ok? Entonces, esta prueba también la podemos ver colocándose todo el tubo de forma rojo granate, ¿ok? Entonces, también decimos que es una prueba negativa para LIA o descarboxilación, pero sí está la desaminación por sí. Otra cosa, la producción de sulfuro de hidrógeno, como les dije anteriormente, se puede apreciar en algunos casos un precipitado negro, eso quiere decir que es positivo para la producción de sulfuro de hidrógeno. Ese precipitado puede verse en todo el tubo o en el bisel, en la parte dentro del bisel y la base del tubo. Algunas bacterias debido a la producción o que son muy fermentadoras de la glucosa muy fuertemente, ellas son capaces de producir gas. Entonces, el gas se puede observar de la siguiente manera, generalmente se observa un desplazamiento del agar dejando un espacio vacío en el fondo del tubo o inclusive a veces hay una fractura del agar producto de la producción del gas. Fíjense, aquí les traigo una foto donde tomé en el laboratorio, casualmente tenía estas dos tubos, uno donde la descarboxilación de la lisina estuvo positiva y tengo una prueba LIA negativa donde existe la desaminación de la lisina, lamentablemente no tenía la mano o un tubo donde estuviese la otra visión negativa que es el bisel morado con el fondo amarillo. Pero ya ustedes lo saben que si ven esa imagen es una LIA negativa. ¿Cómo voy a yo a registrar los resultados? Si ustedes observan en la mayoría de los libros, por ejemplo, el Kahneman, cuando buscamos LIA aparece una K, por ejemplo, un slash, una A, estoy dando un ejemplo, el ejemplo que está en la diapositiva, positivo o negativo. ¿Qué significa todo eso? Siempre la primera letra nos va a indicar el bisel, es decir, en ese caso el bisel está alcalino, es decir, quiere decir que lo vimos de color morado. Ahora bien, después tenemos un slash y una letra A. Esa A es el fondo o taco del tubo, en este caso nos está indicando que estaba de color amarillo, es decir, estaba ácido. Eso quiere decir que esa prueba de descarboxilación en ese tubo estaba negativa y como era amarillo la desaminación también era negativa. Luego tenemos un signo positivo. ¿Qué significa ese signo positivo? Nos está indicando que la bacteria fue productora de sulfuro de hidrógeno, es decir, que en ese tubo había un precipitado negro. Y el siguiente signo, que es un signo negativo, nos indica si la bacteria estaba produciendo gas o no. En este caso del ejemplo no produjo gas. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve y cómo se siembra? Dos cosas importantes. Ya dijimos que esta es una prueba principalmente que se usa junto a otras pruebas bioquímicas que nos ayuda a la identificación de vacilos de la familia enterobacteria CAE. ¿Cómo se debe sembrar? Fíjense, muy importante, el medio se siembra con un anza recta o una aguja. Se debe tomar una porción de la colonia que vamos a estudiar y se puede realizar una o dos punciones hasta el fondo del tubo y luego nos venimos en forma de estrías sobre la superficie del medio en forma de zigzag. Fíjense que se parece a la forma de sembrar del clíger. ¿Ok? Nada que ver con el citrato. Por ejemplo, el citrato sabemos que a pesar de que es un taco y un bisel igual, solamente nosotros sembramos a nivel del bisel. No hacemos punción. Pero en el caso de clíger zip hacemos punción y en el caso de lía también hacemos punción. Luego, esto se incuba por 24 horas a 35, 37 grados centígrados en aerobiosis. Si es necesario, se puede dejar 24 horas más. ¿Ok? Y si se tiene duda con el color del medio, se puede comparar con un medio no inoculado y allí vamos a ver si realmente el morado que está allí presente es realmente representativo de una prueba positiva. Pero recuerden que una prueba positiva va a estar completamente morado todo el tubo. Principalmente se utiliza para diferenciar especies de citrobacter que son lactosa negativos de salmonellas que también son lactosa negativo. Ambas producen sulfuro de hidrógeno, pero fíjense que la prueba del día pudiera dar una diferencia entre estas dos cepas. Bueno, mis queridas estudiantes preferidos, ustedes saben que mi lema es porque enseñar es mi pasión. Ustedes siempre saben que lo más importante para mí es que el estudiante quede conforme y quede claro en todo lo que tiene que ver con la microbiología como tal. ¿Ok? Cualquiera de sus temas, bien sea a nivel de laboratorio o de teoría. Los invito como siempre a visitar mi canal de YouTube, Microbiología Marielsa. Si quieren más información teórica sobre temas interesantísimos en relación a la microbiología, pueden buscar en Google, colocan Marielsa Lifeder y le va a aparecer todos los temas que tengo publicado en ese sitio web. Maravilloso sitio web, se los recomiendo no solamente en microbiología sino en otras áreas también. Bueno mi querida gente, muchísimas gracias por estar siempre allí y apoyar mucho mi canal. Los quiero, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.